Este jueves 29 de septiembre se llevó a cabo el primer foro para el mejoramiento de la calidad de la educación. Con esta actividad el reto es buscar las soluciones para que haya menos deserción y que los estudiantes mejoren sus calificaciones. Una de las estudiantes participantes fue Catherine Otárola, quien cursa al décimo nivel. Esta joven de 33 años de edad dijo que estudia en el liceo nocturno porque quiere salir adelante. ¿Cuál es el secreto para ser un buen estudiante? Hay que buscar a ver cómo se hace para que el estudiante quiera asistir más a clases también. Porque muchas veces hay muchos estudiantes que la verdad es que no asisten ni a clases. Aburrimiento tal vez, no sé, entonces esos son temas que se tienen que tocar a ver qué se puede hacer. ¿Usted cómo le ha ido en el colegio? Excelente, en realidad a mí excelente, ¿verdad? Pero ya no todas las personas son iguales. Pero la mayoría, digamos, de lo que se ve en el aula es prácticamente lo que se aplica en los exámenes. Y para uno pasar, yo pienso que tiene que estar uno muy presente en el aula porque los profesores explican muy bien. El problema es que el estudiante no pone atención. También se llevaron casos exitosos. Por ello estuvo Ramiro Fonseca, que en el año pasado estuvo al frente del Colegio Nocturno de San Pedro en Pérez Celedón y obtuvieron la mayor promoción de bachillerato a nivel nacional en el 2015. ¿Cómo lo lograron? El gran logro que obtuvo todo el equipo del Liceo Nocturno de San Pedro fue un logro de aproximadamente ocho años, en los cuales llevamos muchas, muchas funciones en las que se ven envueltos junta administrativa, padres de familia, profesores, la dirección y las grandes oportunidades que tenemos con las becas de FONAVE, transporte, comedor y la atención a madres y adolescentes. Este es un trabajo en el cual están enfocados tanto la dirección como la junta administrativa. En el colegio se realizó una auto evaluación para determinar cuáles son los factores que se tienen que mejorar sobre la calidad de la educación. Nosotros tenemos la visión clara, digamos, de parte del personal y lo que es la administración, pero no tenemos el punto de vista de los estudiantes, de los que están mal académicamente, de los estudiantes que son mayores de edad, de padres de familia, de estudiantes que han desertado. Entonces, invitados especiales, tenemos a dos directores de proyectos que han sido buenos proyectos en colegios nocturnos y entonces la idea es mezclar todas esas ideas para buscar una solución. Es por ello que como parte del proceso de análisis de la institución, se hará una evaluación del foro para determinar los resultados y los pasos a seguir.